Familia Inmunotech, buenos días, ¿cómo están? Yo más que feliz porque les quiero decir que hoy tenemos un evento especial. Ustedes vieron por ahí el flyer, el promocional de lo que estamos por compartirles el día de hoy. Y estamos ahorita detrás de cámaras platicando con estas bellas y poderosas mujeres y de verdad con mayor razón me siento orgullosa de ser hoy la persona que va a entrevistar a mujeres que han destacado personalmente por lo que son, profesionalmente por el resultado que tienen. Pero les voy a decir algo que sobre todo en esa transformación que les ha llevado a ser hoy destacadas en cada uno de los países que ellos representan en el rango más alto que tiene Inmunotech, imagínate. Entonces estoy dando estos minutos para que podamos compartir el link de conexión a cada vez más personas para que esta grabación la puedas compartir porque seriamente el programa de hoy está dirigido para las personas que quieren esa milla extra, que quieren ir a dar ese paso más. Todos, toda la humanidad venimos de tiempos de reto, de cambio, de transformación y creo que el día de hoy ese es el mensaje que queremos dar. Todos estamos en este mismo transitar, la diferencia lo hace el que hace ese ingrediente adicional que hoy vamos a aprender. Así es que yo con mucha emoción, Anel Valderas, desde Playa del Carmen, aquí en un delicioso Caribe mexicano, les estoy transmitiendo. Feliz de presentarte a nuestra primera invitada. Yo no te voy a platicar qué es Inmunotech, qué es lo que hace, ¿sabes por qué? Porque realmente es algo que ha cambiado nuestra vida, ha transformado nuestra imaginación. Realmente yo junto con mi esposo tenemos ya años impactados de los resultados, agradecidos, sumamente bendecidos. Y realmente hoy quiero dejar el espacio para que sean nuestras invitadas quien te cuenten más. Así es que en este primer espacio te voy a dejar con una mujer poderosa. Yo creo que todos la conocemos por ese mensaje que siempre nos comparte, de verdad, con esa fuerza, con esa energía. Yo la he visto en diferentes eventos y en todos los eventos es diferente, pero igual de poderosa. Es increíble, eventos de cientos de personas y eventos más pequeños. Es impresionante. Yo digo, bueno, antes de iniciar algún evento, André, desenchufarla directamente de la energía y la ponen al frente. Es impresionante. Una mujer que llega al rango de diamante, diamante ejecutivo platino en tiempos récord. Y realmente con una organización poderosa, creciente. Y ella me encantó porque desde que la conozco, desde que sigo sus pasos, veo cómo se ha pegado a un sistema de trabajo. Y eso verdaderamente es mucho de distinguir. Así es que les dejo con nuestra primera invitada al día de hoy, nuestra queridísima Isabel Bojorquez. Qué emoción. No sé dónde ya esté conectada al día de hoy. Pero me encantará que ella nos cuente. Le voy a lanzar ahorita una primera pregunta que tiene que ver con la parte del antes, durante y después. O sea, quién era Isabel Bojorquez, dónde estaba, qué estaba haciendo, qué es lo que estás viviendo ahora y cuál es tu visión a futuro. Así que adelante, nuestra queridísima Platino, Isabel Bojorquez. Muchísimas gracias, Anel, por la invitación. Gracias a la creadora de esta conferencia, a nuestra amada Rosofelia García Pelayo y a todo el liderazgo que tiene que ver con que esté ejerciéndose esta tremenda conferencia para mujeres y también para hombres. No se sientan. ¿Quién era Isabel? Mira, Isabel, si hablamos desde la niñez, pues fue una niña, hija de padres de jornaleros, que sus papás iban de rancho en rancho buscando. Cuando le llaman la zafra, soy nacida en Sinaloa, en un lugar que se llama Guasave. Sinaloa, orgullosamente de allá, porque luego nos da mucha carrilla y dicen, ay, qué guasave. Bueno, yo nada más les digo de repente, para todas las guasaveñas, yo les digo, fíjate, con todo y eso soy platino. Y tú no has podido llegar y de rapidito se acaba la carrilla, porque es como un chacarrillo, una carrilla que siempre nos da. Fue una niña muy soñadora, una niña inquieta, que no me gustó la pobreza. Déjame te digo que al ver para allá y miraba para acá y miraba para arriba, miraba para abajo y no me gustaba lo que miraba. Entonces yo miraba más lejitos y miraba una casa muy bonita en un rancho. Yo le decía, mamá, ¿y quién es esa casa? Y decían, de los patrones, ah, pues yo quiero ser patrona un día, porque si los patrones tienen esa casa y tienen esos carros, yo tengo que hacer eso. Y cuando yo crezca, mamá, voy a tener una casa mejor y voy a tener unos carros así, mi mamá me decía, pues es que somos pobres. Y yo nunca escuché eso. Yo nunca escuché eso. Y nos vamos a Tijuana y en Tijuana, pues, sucede la magia. ¿Qué es la magia? La vida. La vida me enseñó a luchar. Llegué a comer en los ejércitos de salvación. Si alguien los conoce, donen, 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 donemos un plato de sopa todos los días y tres tortillas, a los cuales bendigo. Pero si me invitas a comer, pues no, gracias, toda la topa de fideo que me tocaba yo ya me la comí. Pues no es mala onda, simplemente que ya, ya sé como sabe, ya me la comí. Y luego quedo como madre soltera de tres hijos y otros tres hijos que críen en hermana mía, que ahora son seis, y otro que estoy criando ahorita, que ahora son siete. A mí me encanta criar hijos. Yo a eso vine al mundo, a llevar mensajes, a decir que sí se puede, a aportar un granito de arena. Por eso te quiero decir, no importa de dónde vengas, si naciste pobre no es tu culpa. Pero si sigues pobre, sí, porque lo que vas a ver hoy te va a transformar la vida si tú lo quieres. Si tú lo decides, porque un deseo no cambia nada, una decisión lo cambia todo. Y sabes vos, que ser una mujer como tú que me estás viendo hoy, que quizás estés sufriendo por pagar una renta, por darle a comer a tus hijos, porque vas al carro y ves vacío el tanque. Quizás sea esa mujer que está buscando una oportunidad, esa fui yo, esa mujer con tres hijos que decía, me da miedo hablarle a la gente, pero me da más miedo que estos me puedan comer y avanzar y avanzar y avanzar. No importa dónde viviste, no importa quién te parió, no importa la condición que estés viviendo hoy, porque eso no determina quién tú puedes ser en el futuro. Porque escúchame esto, mujer y hombre, la oportunidad de tu vida, el día de hoy se te está presentando. Y más vale, más vale que tengas ojos para ver y oídos para escuchar. Una mujer como cualquier otra, sin dinero, con tres hijos, sin marido. Y eso yo decía, qué bueno, nadie me estorba, nadie le tengo que pedir permiso para crecer. Y asumió la responsabilidad. Igual que tú, mujer, que me estás escuchando, que posiblemente hoy estés pensando, ¿Y qué voy a hacer mañana? ¿Y qué voy a dar de comer? Dios es nuestro mejor proveedor y por eso está esta compañía Inmunotech aquí, porque es dada por la mano de Dios. Me impacta de verdad el escucharte y el saber toda esta historia de cómo transformarte del reto al resultado. Y yo sé que no ha sido un proceso rápido, sé que ha sido un proceso de años, pero en ese sentido, ¿cuál es tu visión de lo que tiene Inmunotech para nosotros? O sea, Inmunotech es una compañía que de verdad está dándolo todo, porque cada vez más personas transformen su vida, ¿no? Entonces, yo sé que han sido años de trabajo, pero con un resultado bien poderoso, Isabel. Inmunotech es vida, felicidad, abundancia, prosperidad, libertad, dinero, aquí en la mano, carro, casa, viajes. ¿Qué quieres? Unión familiar, dejar un legado, trascender. ¿Qué buscas? ¿Te gustan los viajes? Los tenemos. ¿Te gustan los autos nuevos? Vas a tener para comprarlos. ¿Te gustan las casas bonitas? Vas a tener para comprarlos. A mí se me ocurrió hace unos días que yo iba a tener un castillo, y entonces voy a buscar al arquitecto porque voy a hacer un castillo, porque no importa, otra vez te repito dónde estás, pero eres una reina. Ya no te llames guerrera, porque sigues diciendo que eres una guerrera, y entonces Dios dice a la guerrera, mándale otra lucha, otro combate, otro combate, otro combate. ¿Qué es Inmunotech? ¿Qué visión tiene Inmunotech? Inmunotech está tremendamente posicionado con un liderazgo, con un CEO visionario. Me encanta la juventud, me encanta la frescura, pero me encanta que le gusta invertir en su liderazgo, y eso no lo puede decir cualquiera. Invierte en ti, cree en ti, cree en nosotros, y nosotros creemos en ti. Porque si tú lo puedes creer, tú lo puedes lograr, porque si lo pones en tu mente, estará en tu presente. Y el diamante es para todos, y el platino también solo lo tienes que querer, te tienes que determinar. Porque déjame decirte que querer no es poder. Imagínate a un niño de tres años que diga, mami, es que me quiero meter al alberque. Y tú dices, sí, métete. Se te ahoga el chamaco, ¿verdad? Entonces aquí en este negocio, querer no es poder. Querer, aprender, es poder. Entonces hay un sistema, hay una manera, están trayendo a los mejores, están trayendo personas con conocimiento, como Randy Gay, como Jaime López, y como lo mejor que puede encontrar Mauricio, para entrenar a su liderazgo, para que no tengan ese pensamiento, yo nunca he hecho redes, ¿qué voy a hacer? Yo nunca había hecho redes. Pero en mi monoteca, encontré la compañía que unida de la mano de liderazgo se hace uno. Porque unidos somos más fuertes. No importa que nunca haya hecho redes. No importa que no sepan ni de qué se trata. En el camino aprendes. Pero la única profesión y la única compañía generosa, fíjate lo que estoy diciendo, y algunas dicen, ah, ¿qué hay otras? Pues a las pruebas me remito. Porque yo traigo 22 y voy a cumplir 23 años en el Mercadeon Red. Y conozco las 1.239.9 maneras de cómo no se hace el negocio. Y conozco y reconozco cuando una empresa es verdadera de Mercadeon Red o es una disfrazada, es una impostora de venta directa, que entonces se publica como Mercadeon Red, como hay muchas. Entonces la gente dice, pues es lo mismo. Digo, ni se parecen, ni primos, ni son iguales. Estamos en otro nivel con una visión grande, una compañía que está creciendo a pasos acigantados y que el liderazgo nos hemos quedado a chaparro. Por eso necesitamos crecer ese liderazgo y que lleguen más, y que lleguen más porque la compañía está preparada, la meta está ancha, el bufete está servido, aquí hay para hasta llevar, para que desayune, come y cena y lleve postre. Así de grande es Inmunotec. Así que, ¿qué digo? Que nosotros tenemos que crecer, porque hemos quedado chaparritos al tamaño de la visión tan grande, y a las pruebas me remito, de cualquier líder de la misma compañía que me diga que estoy diciendo mentiras. ¡Qué impacto, Isabel! Oye, pero fíjate que les voy a decir, aquí entre nos, al cabo nos están viendo cientos y cientos, tuve la oportunidad de compartir Habitación en un evento increíble que tuvimos en Ciudad de México, precisamente de liderazgo con tu hija. Y verdaderamente me impactó el conocerla, el saber el resultado como familia. Yo creo que esa es parte importante de lo que estás estudiando en Inmunotec, que transforma el... Isabel nos está contando cómo inicia tu vida en un... pues sencilla, muy sencilla tu niñez, y cómo te has transformado en una generadora, y una generadora de cambio también en tu familia. Yo creo que eso es algo que también muchos de nosotros buscamos, que nuestra familia no tenga que vivir eso mismo que estaba destinado, entre comillas, a vivir, ¿no? Hay un líder que dice en una compañía, no me dio la más gana de ser pobre, ya me harté de ser pobre y no quiero ser pobre, pero cuando tú encuentras la beta y tú encuentras la mina y tú encuentras el oro, ¿con quién lo quieres compartir primero? ¿Acaso no es con tu familia? ¿Acaso no es con...? Ah, y escuchen esto para los que van a arrancar esta carrera y para lo que les está pasando. Al principio no creen y no quieren, porque lo ven a uno todo fregado, ¿cómo van a querer? Pero empieza entonces, del estilo de vida, se empieza uno a ver más joven, le empiezan a crecer a uno las uñas, a mí nunca me crecían, ahora me las corto, ¿verdad? Entonces la arruga como que se te quita, yo voy a cumplir 52 años, y déjame decirte que llegué en Monoteca F8, llegué bien fregada, viejita, cansada, pero soñando. Esta es la buena, porque le dicen, no, ya no me he inventado, no quiero. El líder que piensa así en una compañía, y me encanta hablarle a los que están en otras empresas, está siendo egoísta. Oh, de acá llego yo y luego le digo a mi equipo. Oye, vas a llegar tú y luego le haces cierto equipo y van a decir, ¿por qué no me dijiste desde el principio? ¿Por qué no lo hiciste? Ve con aquellos que tú quieres ayudar y también con los que no quieras ayudar, porque el reto grande es levantar al quebrantado y ayudarle a todos por igual, y network marketing significa amigos que hablan a sus amigos sobre una propuesta de negocios que les va a dar libertad financiera y que les va a dar libertad personal para que compartan con quien les dé ganas. Entonces imagínate qué maravilloso, trascender y dejar un legado, pues rescatas a tu hijo. Yo dije, yo recibí un mundo así, pero no es lo que te voy a heredar. Es por eso que esta compañía es tan maravillosa que aquí puedes tener uno, dos, tres, cuatro, cheques, cinco cheques, pero hay compañías que te dicen, no, un ID por para eso. Y aquí dice, todo el mayor de 18 años puede haber cinco cheques en una familia. Por eso en mi familia, mi esposo es diamante ejecutivo, con mi hija que compartiste, es diamante ejecutivo, yo soy platino, mi hijo es oro y tres de mis cuñados son diamantes, mi suegro 72 años es oro, mi cuñada es oro y un montón de oro. O sea, tenemos unas minas tremendas porque compartimos, y eso más te estoy hablando en el círculo, en el corto, porque Inmunotech es una compañía generosa que tiene mucho dinero y muchas monedas, 14 países para pagarnos, y eso solo por asociarnos con ellos por una cantidad ridícula, por una cantidad ridícula. Yo ayer yo les decía en un evento, el cinto que traigo costó más, costó más que la inscripción que me dio la libertad. Así que, a compartir con los nuestros, con los que no son nuestros, con cada ser humano que te cruce, tú no deberías quedarte callado, porque ¿quién necesita libertad de tiempo, ingresos en libertad o salud? Y fíjate, primero estoy hablando del negocio. No dije, ¿quién ocupa salud? Hay muchos que ocupan salud, pero no tienen cómo pagarlo. Alguien me dijo, ¿y tienen seguro? Ay, les dije, qué barbaridad, claro, el seguro que yo tengo es de 138 millones por evento. Y Monotech tiene eso seguro. ¿Te das cuenta? Fíjate, si yo no sé cuánto es en dólares, 138 millones, pero Mariba a lo mejor va a saber. Soraya a lo mejor, yo no sé, pero es un chino de dinero, pues. Y eso es el seguro que pagué Monotech por evento. Y déjame decirte que antes tenía INSS, pero Monotech es mejor pagado. Así que, cáele para acá. Llega de aquí porque aquí está lo bueno. Y ahí para todos, no se acaba. Gracias por lo mismo. Y bueno, este mensaje final que me encantaría que nos compartieras va dirigido para esas personas que decíamos la milla extra. Ahorita estamos en un momento importantísimo dentro del mes, el cierre de mes. Estamos con este primer mes de ganarnos nuestra hermosa maleta que ya nos dimos muchos de nosotros. Estamos también en esta campaña de superoros. O sea, hay mucho todavía en el ambiente que podemos enfocar, ¿no? ¿Qué dirías tú? Porque tú eres una mujer que eres tajante. Lo visualizas y lo haces. Y yo creo que a algunos nos pasa que de repente, así como que nos distraemos bastante, ¿no? Entonces, adelante Isabel, te dejo estos minutos para que nos puedas compartir. Este consejo es para el distribuidor. Estoy entendiendo que está en Monotech, que estamos en el cierre de mes. ¿Y qué es el tiempo? Yo soy media poética, media profética, media rara. ¿Qué es el tiempo? ¿Por qué esperar a un día 30 del mes? ¿Por qué esperar además zona de milagros cuando debe haber zona de certeza? La milla extra se da desde día a día. Una llamada más, una presentación más, uno más. Extraordinario significa 1% más de los ordinarios o de los que hacen lo mismo. Yo estoy a punto de ganarme la maleta en este mes. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que somos esas personas que entendimos que hay que darle el 1% extra a todo lo que tú vayas a dar. A todo lo... Acá, hasta el respirar. Hasta por respirar para que me entiendan. Entonces, lo que les digo, si no viniste por todo, ¿a qué viniste? Por eso yo me gané todos los bonos. Es como de genio, ¿no? Yo agarré el plan y le di vuelta como al trapeador y luego para el otro lado. Y yo dije, ya, se les acabaron los bonos. ¿Qué grandes son los residuales? Porque son más grandes que los bonos. Porque no se empiezan a frustrar ahorita. Ay, dijo que los bonos... Ah, los residuales están más chingones. Discúlpenme. Eso es lo que nos mantiene joven, bella, en libertad, en certeza. Ahora, ¿tú quieres llegar aquí? Aquí están las herramientas. Sé humilde. Pon el 1% más de lo que estás haciendo. Agarra un sueño grande. ¿Por qué? Escuchen esto. Sueños pequeños, organizaciones pequeñas y comisiones pequeñas. Sueños medianos, organizaciones medianas y comisiones medianas. Sueños grandes, organizaciones grandes y comisiones grandes. Y el sueño te tiene que mover. Eso que tú quieres te tiene que mover. Tienes que saber por qué. No nos pases el sueño. Ahora, ¿cómo lo muevo? Motivación. Significa motor. ¿Cómo lo muevo? Ah, ya tengo el sueño. Ya tengo la energía para moverlo. Ahora necesito un plan de acción. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta? ¿Escribir uno? ¿Escribir cuatro? Al menos cuatro por mes. Continuamente, continuamente. Y escuchen, de negocio. Los de salud son bienvenidos. Pero son cuatro por mes al menos con un interés de negocio. Ahí es que entonces tienes un sueño. Tienes el motor. Tienes el plan de acción. ¿Cómo te vas a mover en el campo y dónde vas a pisar? Y luego, tienes que armar un equipo que te sustituya en tu rango. Eres asociado cuatro que quieran sustituir tu rango asociado, te lanzan al plata. Eres plata cuatro distribuidores que quieran alcanzar tu rango de plata. Sustitución. Dice Magdalena, la ley de la sustitución es importante, pero también la ley de la intención. El líder debe ser intencionado. Tiene que ir a hacer que las cosas sucedan. Levanta el teléfono y llámale quién quiere ser de mi organización. Platino, estoy buscando cuatro. Y esa es la ley de la intención. ¿Quién quiere ser plata? No enseña lo que no saben. Eres asociado, enseña eso. Eres plata, enseña eso. Te va a lanzar al siguiente nivel. Gracias por la invitación. Quiero escuchar a mis compañeras porque hay mucho que aprender de ellas. Son tremendas. Gracias, Anel. Estoy para servirles. Un beso, un abrazo y muy bonita energía a cada uno que está viendo esta transmisión por Vive Tus Sueños Hoy y quien la va a ver en la grabación. Soy Isabel Bojorquez y les deseo mucho éxito. ¿Qué les parece? Bueno, es que Isabel, nos dejas. Yo estaba viendo aquí los comentarios que te dejan a través de Facebook y me encanta porque de eso se trata esta conferencia, ¿no? De inspirar. Por acá yo leía quien decía, mamá, conéctate, mira esto, ¿no? Y mucha gente está compartiendo. La verdad es que es un honor entrevistarte el día de hoy. Yo les comentaba a nuestras invitadas que me siento de verdad, yo le dije, Rosapelia, guíame porque esta conferencia es muy poderosa y tenemos que aprovecharla al máximo. Muchas gracias, Isabel. Y bueno,